Con el propósito de reforzar la cultura de la prevención entre la población, el sistema DIF Quintana Roo se sumó al programa de prevención de accidentes en el hogar en menores de 10 años de la Secretaría de Salud a través de la conferencia Seguridad y Prevención de Quemaduras en el Hogar, impartida por el área de la Fundación Micho y Mau. La responsable de Fundación Micho y Mau, Roxana Martínez Torres, destacó que una de las encomiendas de la señora Gaby Rejón de Joaquín es acercar a la población la información y herramientas necesarias para el cuidado de la niñez para prevenir y evitar accidentes por quemaduras. Mencionó que se trabaja en coordinación con CESA para poder prevenir riesgos que afecten a la población infantil y adolescentes, ya que la mayoría de los casos que se han presentado por quemaduras han sido por descuido, a lo que agregó que actualmente en el estado se han atendido 44 casos en niñas y niños menores de 6 años.